Yo sé Que nunca, nunca me has querido Que siempre, siempre, siempre me has mentido Que yo fui para ti nada más un pasatiempo En cambio yo a ti te quise mucho Música La luna, vida mía, fue testigo De todas mis angustias y lo que hacía Yo siempre fui sincero con tus besos A cambio tú fuiste mal pagadora Música 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 Música